Aquí me estoy midiendo algunos vestidos de mujer, pero quiero aprovechar, no pasa, así, eso, aquí ya me cambié, aquí me cambié otra vez, bueno, pero esto yo le tengo que preguntar a María Luisa cómo funciona y en dónde estoy y qué está pasando acá, ¿cómo estás? Hola, bienvenidos, les presento una nueva forma... El vestido no se me quita, miren, señor camarógrafo David, no se me quita el vestido, o sea, yo me puedo ir a mi casa y decir con este vestido. No, 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 el vestido solamente es mientras estás aquí, mientras la pantalla te toma y con tu mano vas pasando los diferentes modelos. Bueno, dime entonces, perdón por la interrupción, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué están mostrando, enseñando aquí? Esta es la nueva forma de mostrar la moda, no es solamente entrar a un vestido que esté con el calor que estamos en este momento viviendo en la ciudad, sino que tú con tus fotografías o con unos modelos determinados puedes verte antes y determinar qué vestuario quieres el día a día. Bueno, hay dos realidades, me decías tú, ¿esta es cuál? ¿Esa qué es de realidad aumentada? ¿Esta es realidad 3D? Esta es 3D y aumentada. Y en la aumentada, ¿qué hacen? Cuéntame. Aumentada a través de sonido e imágenes ya preterminadas, te cuenta la historia y vas en un espacio determinado, dando vueltas y tú escogiendo, por ejemplo, con una de las nuevas tendencias que es la WGSN, por ejemplo, te cuenta la historia sobre colores, texturas, sobre vestuario y a medida que vas pasando te va mostrando lo representativo. Bueno, expliquemos qué son esas palabras que son muy importantes para la industria de la moda y para los diseñadores. WGSN, ¿qué es? WGSN es una empresa internacional, ellos dictan la moda a nivel mundial en este momento, es un marco de referencia grandísimo y es lo que te da qué es lo nuevo que viene siempre. Profe, me gusta mucho este lugar porque uno creería que moda es solo vestuario físico, pero está la demostración de que trasciende, ¿cierto? Sí, la idea es que trascienda, que desde tu celular tú puedas ingresar tu vestuario, que puedas saber qué es lo nuevo que hay y sin tener que cambiarte una y otra vez, a través de una pantalla, puede ser desde una tablet, desde un televisor o desde tu computador, puedas cambiarlo y decidir qué quieres ponerte ese día y estar a la vanguardia. Muy bien, ¿cuál modelito me quedó mejor? Casi siempre me gustan mucho los modelitos que se mueven, no me gustan los fijos. Hagámoslo de nuevo. Bien, es con la derecha, ¿cierto? Hacia allá. O este, ve. Este, este, este me gusta, bueno. Me voy a ir a la casa así a ver qué me dicen. Listo. Profe, muchas gracias. A ti, muchas gracias por la visita. Mi nombre es Diego Peña, mostrando lo que no se ve en Colombia Moda. Mi nombre es Diego Peña, mostrando lo que no se ve en Colombia.